En los últimos años, la banca ha destinado más de 330 millones de pesos para la educación y la cultura y casi 6 mil millones de pesos en apoyos a comunidades afectadas por desastres naturales. Para elevar el nivel educativo del país y ayudar en los momentos difíciles, la banca sí te sirve. Asociación de Bancos de México.